Como tú me gustas bebé Y yo no sé cómo explicarte Lo que esa noche sentí Tenía ganas de besarte Y en tu cuerpo me perdí Y yo no quiero que te vayas Que te vayas de mi corazón Yo lo que quiero es que tú vivas aquí Para ganarme tu amor Y yo no quiero que te vayas Que te vayas de mi corazón Yo lo que quiero es que te quedes aquí Para ganarme ese amor Para ganarme ese amor Para ganarme ese amor Quisiera llevarte conmigo a la noche